¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un competente ponderado de las informaciones más importantes que han alcanzado a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hoy yo estoy ñoño porque tengo un invitado de lujo. Están con nosotros Roberto Rodríguez Marchena, mi querido amigo que me había votado, pero yo espero que este sea el espacio de la reconciliación. Más que de lujo, somos amigos de hace mucho tiempo. Así es. Y me da mucha alegría. Cuando supe por la compañera Yamaris que tenía la oportunidad de venir con ti, me puse muy contento. ¡Qué bueno! Y aquí estoy. Quiero empezar, ya sabes que vamos a hablar de política porque estamos en proceso electoral, a poco menos de dos meses para la definición. Pero quiero empezar hablando de qué les pareció la participación que estuvo en el día de ayer Abel Martínez en la Cámara Americana de Comercio. Una participación que yo la calificaría de formidable. Formidable porque Abel tuvo la oportunidad de entrar en contacto con inversionistas extranjeros que son muy acuciosos porque el tema de la seguridad jurídica les preocupa mucho. Y cuáles serían las orientaciones que tendría el gobierno. Un inversionista extranjero piensa mucho a la hora de trasladar sus capitales. Y en ese sentido hay una sensibilidad especial. Y Abel pudo desplegar todo lo que es su oferta ante ellos. Y tengo la impresión por el intercambio que tuve posteriormente de que quedaron muy complacidos. Porque fue un discurso muy claro, muy preciso, si me permites, basado en tres ejes. Primero, mejorar el poder adquisitivo de los dominicanos y dominicanas. Entendido porque si nosotros ampliamos el poder adquisitivo, la población está en capacidad de consumir más bienes y servicios. Y por lo tanto, es un factor dinamizador de la empresa en la producción, el aumento de la producción, pero al mismo tiempo de la expansión de sus negocios. Igualmente de los empleos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la seguridad ciudadana y seguridad nacional. Todo lo que tiene que ver con la seguridad que podamos tener los dominicanos y dominicanas para convivir en nuestro territorio. Y también en el caso de la seguridad nacional, frente a amenazas externas que pueda tener la República Dominicana. Y en tercer lugar, el tema de los servicios públicos. De cómo poder rescatar y revitalizar, reenergizar los servicios públicos que ofrece el Estado Dominicano. Para mí, uno de los elementos más importantes que planteó Abel en su discurso, fue el haber hecho suyo la nueva política norteamericana hacia las Américas y hacia Europa. ¿Cuál es esa? La política del near shoring y del friend shoring. Es decir, de aquellos países que tienen fronteras cercanas, por eso lo del near shoring, y aquellos países que comparten valores democráticos como los Estados Unidos, por ello el friend shoring. Los Estados Unidos, y lo estamos viendo, hay un proceso de reordenamiento a nivel mundial, de la economía mundial, frente a Rusia, frente a China. Y bueno, ahí está el fenómeno llamado del decoupling, del desacoplamiento de las economías. Y en este sentido, los países que puedan caer dentro del near shoring y del friend shoring, tienen una gran oportunidad. De ahí que la República Dominicana, con excelentes vías terrestres, con una empleomanía cada vez más conocedora del idioma inglés, por todos los programas de inmersión del inglés, pues está en condiciones de aprovechar. Además, estamos... Eso se ha descontinuado. ¿Perdón? Se ha descontinuado. Se ha debilitado muchísimo, sí, así es, lamentablemente. Esto hay que reforzarlo. Él lo planteaba ayer mismo, ¿no?, de que tenemos que lograr una juventud que sea absolutamente bilingüe, ¿no? Eso es como el carné de conducir, la licencia de conducir. Hablar inglés es fundamental porque todo el comercio mundial, aún el comercio de los chinos, como lo decía Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, se hace en el idioma inglés. Entonces hay que saber el inglés. Pues te decía que este elemento de lo señalado por Abel ayer es muy importante y le dio mucha confianza a los inversionistas extranjeros en el sentido de que su gobierno va a entender y va a aplicar y aprovechar estas oportunidades que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos, con esta nueva orientación del gobierno de los Estados Unidos. Luego del proceso municipal del 18 de febrero, pues el gobierno ha instrumentado un relato de que es invencible. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo el PLD, está haciendo Abel Martínez para desmontar esa percepción que de alguna manera se ha intromisado? El relato más importante que ha instalado el gobierno con sus ejecutorias, con su práctica, es de que es un mal gobierno. Más que el relato de la invencibilidad electoral del actual gobierno, lo que se está generalizando, convirtiéndose en un relato mayoritario de la población, es que este es un mal gobierno, un gobierno que no tiene corazón, que no tiene piedad con los dominicanos y dominicanas. Nosotros podemos salir de aquí, de este estudio, de este set, y preguntarle a todos los empleados de este canal si están felices, como dice el gobierno, que están los dominicanos y dominicanas pagando la comida más cara. Si los dominicanos y dominicanas, como dice el gobierno, estamos felices con pagar las medicinas cada vez más caras. Me contaba una señora que había comprado un medicamento el mes pasado en 400 pesos y ayer mismo se lo estaban cobrando a 600 pesos. Pero también le podemos preguntar a las personas si están felices, como dice el gobierno, con pagar el recibo de la luz más caro. Y veremos que el relato fundamental es que este es un gobierno que no tiene corazón, que no tiene piedad, que no quiere al pueblo dominicano. Y ese relato es el que va a prevalecer en las elecciones del 19 de mayo, Edmundo. El relato porque nosotros estamos seguros, y así lo sentimos, de que el malestar social es mayoritario en la República Dominicana. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente tome conciencia, no el PLD, sino la población tome conciencia de la oportunidad que tiene el 19 de mayo. Afortunadamente la República Dominicana vive en un régimen democrático, tenemos una convivencia democrática, y la democracia nos permite cada cierto tiempo, en este caso cada cuatro años, poder cambiar las políticas públicas que pudiera estar haciendo un gobierno determinado, o reafirmarlas. En este caso, el 19 de mayo, es la oportunidad que tiene el pueblo dominicano para liberarse, liberarse de estas políticas que le están causando tanto dolor. De ahí que nosotros estemos en un proceso pedagógico, de comunicación, de explicarle a la población de que no te preocupes tanto por la idea de que si vas a votar por el PLD, vota por ti, por ti, por tus intereses, toma conciencia. Tú quieres que esto continúe cuatro años más, tú quieres mandar, tú quieres con tu voto o con tu indiferencia enviarle el mensaje a Luis Abinader de que lo está haciendo bien. Porque si usted vota por Luis Abinader o no va a votar, y eso le da la oportunidad a Luis Abinader de reelegirse, el mensaje está clarísimo. Luis Abinader, lo estás haciendo muy bien. Bien, continúa, profundiza todo esto, es decir, vamos a continuar con los altos precios, con las medicinas caras, con el recibo de la luz caro, con el desmantelamiento del 911, del programa de medicamentos de alto costo, todo eso vamos a seguir. Entonces, queremos eso. Los productores del campo quieren que siga esta política de indiferencia, de que no hay una democratización del crédito como le existía antes, a bajas tasas de interés, se va a acabar o no se va a acabar de que importen productos de origen agropecuario en medio de la cosecha. Todo eso está en debate. Lo que nosotros le estamos diciendo a la población, piensen en ustedes, no piensen en el PLD, porque no es el PLD que va a perder las elecciones o las va a ganar. No, el PLD no las va a ganar, la podría ganar el pueblo, como pasó aquí en la capital. ¿Qué pasó aquí en la capital? El pueblo de la capital perdió la oportunidad de tener al mejor alcalde que necesitaba, que era Domingo Contreras. No fue que Domingo perdió, no fue que el PLD perdió, sino perdió el pueblo de la capital. Miren, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Me han ofrecido un café que no veo que llegue. Al punto, está fallando la muchacha, al punto de que incluso las encuestas lo reflejan. Ahora, ¿cómo se explica que a pesar de que todas las encuestas coinciden en la alta preocupación que hay por la delincuencia, por la inflación, por el desempleo, etc., etc., la disminución de los bajos servicios, de los servicios del Estado, aún así él mantenga una preferencia en el electorado? No, pero esas preferencias son preferencias de carpeta. O sea, que nos sentemos aquí en el estudio, ponle 50, ponle 52, ¿qué te parece si le ponemos 70? Ahora están diciendo que andan por 70, pero sabemos todos que esa no es la realidad. Esa no es la realidad. A Binader no pasa de 42%, esa es la realidad. Tú lo puedes asegurar, lo digo frente a cámara. A Binader hoy día no pasa de 42% de simpatía en la población dominicana. Usted va a los colmados, usted va a los supermercados, usted va a las farmacias, usted va a las oficinas de las sedes, y usted va a encontrar el gran descontento que tiene la población. El pueblo dominicano, en su mayoría, va a votar en contra de este gobierno. Por eso, las estrategias del gobierno de esa gran inversión publicitaria, para tratar de acallar, de sofocar el malestar social y que no puede expresarse. Cualquiera de ustedes, como comunicadores, sale a la calle y le pregunta a cualquier ciudadano, a cualquiera en la calle, al azar, dígame, ¿qué le parece? ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo está la suya en particular? Y usted verá que es un rechazo absoluto al gobierno, porque la gente lo está sintiendo. Entonces, todas las estrategias del gobierno han estado dirigidas a acallar eso. Por eso, en febrero, instalaron la abstención. Nunca antes había los niveles de abstención que hubo. Aquí en el Distrito Nacional, un 34%. Si se hubiese expresado en un 60, 65, 70%, perdían. Perdían de calle. Y entonces, por eso la intención de ellos es impedir, impedir que la población se exprese. Porque si el malestar social, que es mayoritario, se expresa en el mundo, pierden las elecciones. Mire, usted habló precisamente de las elecciones, las pasadas elecciones, y la oposición había hecho denuncias de que hubo muchas irregularidades, incluso violación de la ley, uso y abuso de los fondos del Estado, y que también le llegaron tarde los recursos. En el día de ayer, el presidente del PRM, Paliza, hizo una exposición en la cual aseguró que los dineros se van a entregar, pero además acusó a los pasados del gobierno de no haber cumplido con la ley. ¿Qué usted piensa de eso? El gobierno de Danilo Medina cumplió perfectamente la ley. Yo quedé sorprendido cuando le vi la declaración del ministro Paliza. Absolutamente sorprendido porque el gobierno de Danilo Medina se cumplió perfectamente. Yo pienso que la actitud del gobierno corrige en el error en el que estaban. Antes de ayer, os lo decía, nosotros teníamos informaciones de que había una gran preocupación en el gobierno, había una gran discusión interna, porque un sector del gobierno que quería una posición dura de limitar las líneas de suministro de la oposición, con este criterio de la ciencia militar, de cortar las líneas de suministro, y otro sector, digamos, preocupado por la situación de lo que podría desencadenar la obstinación de un sector del gobierno de no proveer los recursos, y parece que prevaleció, parece que prevaleció fruto de la opinión pública de ese sentir ciudadano, porque ellos viven haciendo encuestas, y rectificaron la posición. Yo saludo de que se entreguen los recursos, porque eso es lo correcto, eso es lo que manda, que podamos hacer un debate decente, adecuado, de ideas. Usted proponga la suya, usted diga, bueno, nosotros en estos cuatro años de gobierno hemos hecho esto, la población que evalúe, que decida, de manera que me alegra que el gobierno haya rectificado y que haya prevalecido la línea más sensata, y que no tengamos que recurrir a la OEA y armar un escándalo internacional. Entonces le pregunto, porque, bueno, ese fue uno de los reclamos de las denuncias, el hecho de que el dinero no se entregó a tiempo. Digo, no se ha entregado todavía, se dijo que se va a entregar, vamos a ver cuándo lo entregan, porque lo pueden entregar 72 horas antes. Como hicieron en el video, pero aparte de eso, se hicieron otras denuncias de uso y abuso de los fondos del Estado, que no lo vamos a enumerar ahora, pero que se vieron. La pregunta es, ¿ya con el anuncio de que va a entregar los fondos, ya desistieron de ir a la OEA? Bueno, hay elementos que tienen, como bien tú señalas, el mundo, que nos preocupan, porque hubo un manejo inadecuado, es decir, los recursos van a fluir, los recursos que corresponden a la ley. Lo que hay que tratar de evitar es que hay una intervención tan indecente, tan grosera, de ministerios que se repartieron zonas del país, se repartieron provincias, es decir, a tal ministerio le corresponde este, este, lo otro, y allí operaron, haciendo uso y abuso de los recursos del Estado para tratar de, como te decía, sofocar la opinión ciudadana. Los partidos integrantes de la Alianza Rescata de RD, a partir de esta decisión del gobierno, pues evaluarán la pertinencia de continuar o no con los otros reclamos, porque queremos que haya una observación electoral independiente que permita vigilar y acompañar al pueblo dominicano para que impida los exabruptos de sectores importantes del gobierno que creen que la democracia se puede manejar de esta manera, con el hecho consumado, es decir, ya al palo dado nadie se lo quita, así no puede ser. Lo que sí te puedo asegurar es que el Partido de la Liberación Dominicana está desarrollando una estrategia popular. ¿En qué consiste esta estrategia popular? En elevar los niveles de conciencia de la gente, que la gente tome, valore su condición de elector, de que se está jugando, en estas elecciones del 19 de mayo, se está jugando el futuro de los próximos cuatro años. Entonces, nosotros sabemos que nosotros no vamos a poder competir con dinero frente al Estado, frente al gobierno, ¿verdad? Eso lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es acopio de formas creativas, inteligentes, de esfuerzos de concientización de la gente, de movilización de la gente, de aprovechar los medios de comunicación que muy generosamente le abren las puertas al Partido de la Liberación Dominicana para concienciar a la gente de que tiene que movilizarse, como sea, se juntan tres, se juntan cuatro y van en un vehículo a votar, no quizás hacerlo en un solo vehículo, sino en varios vehículos a la vez. Usted tener su cuadernito para ir anotando cuáles fueron esos dos votantes que usted conoce que no votaron en febrero, cómo usted puede animarlos a ir a votar, que ellos puedan ir por sus propios medios a ir a votar. En fin, una estrategia muy diversa que estamos desplegando y que hemos iniciado después del 18 de febrero para movilizar a la población. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando, luego de las denuncias que se hicieron, yo hice un comentario, lo subí a la página de YouTube, y una persona me dijo, en mi municipio, fueron a la casa de una familia compuesta por siete personas y le entregaron siete bonos para que no fueran a votar porque ellos sabían que iban a votar por el PLD. ¿Cómo ustedes van a enfrentar eso? Eso ocurrió bajo diferentes maneras. Esos recibieron bonos, pero otros recibieron dinero. Porque el gobierno entendió que hubiese sido muy riesgoso utilizar las prácticas de antaño de usted, darle dinero a la gente para que votara por usted. No tenían la seguridad de que esos votantes del PLD, porque ellos trabajaron con el padrón del PLD, de que esos votantes del PLD, después de haber recibido el dinero, porque nosotros lo decíamos, digamos, en la sabiduría popular, desde aquella vez de los reformistas de Balaguer, le cojo la fundita pero no votamos reformistas, ¿no? No querían arriesgarse que en el momento determinado en la urna, y prefirieron que la gente se quedara en su casa. Es decir, cómprense todas las cervezas que ustedes quieran, todo lo que ustedes deseen, y no vayan a votar. Nosotros lo que tenemos es que concienciar el mundo. Es decir, ¿cuál es el papel de los partidos políticos? El papel de los partidos políticos es servirle a la población. Por ejemplo, mi participación en este programa, la gente que nos vea, que vea la conversación que tú y yo sostenemos. ¿Cuál es el propósito de esto? Desde mi punto de vista, para lo que vi en este programa. De advertirle a la población, es decir, porque yo soy un servidor político. Fui servidor público, pero ahora soy un servidor político. Decirle, advertirle a la población que si ella no entiende que tiene intereses propios, que pueden ser distintos a los míos, ¿verdad? Usted puede ser dueño de un taller de mecánica, usted puede tener una pequeña empresa textil, un salón de belleza, sus intereses son distintos a los míos. Usted tiene tu interés. A partir de sus intereses, evalúe la obra de gobierno, evalúe lo que ha hecho el gobierno, evalúe la situación de sus empleados. Cuando sus empleados tienen dificultad, eso le provoca dificultad a usted. Si sus empleados no están contentos porque el salario que usted le paga no le permite comprar los suficientes alimentos para alimentarse adecuadamente, eso no le crea a usted presión para que usted le suba el salario, eso no le crea falta de gobernabilidad en su propio negocio. Cuando usted tiene que comprar los insumos para el salón de belleza y ahora son más caros, eso no le afecta en la rentabilidad de su salón de belleza. Eso es lo que estamos pidiendo. Usted, de acuerdo a sus intereses, como empleado, como microempresario, como pequeño empresario, analice lo que ha sido la obra de este gobierno. Si usted está conforme, ya usted sabe por quién tiene que votar. Ahora, si usted no está conforme, analice la propuesta de Abel Martínez, que es una propuesta que se remonta a la historia de lo que han sido los gobiernos del PLD, que han sido gobiernos que han basado su accionar y sus políticas públicas en el amor al prójimo. Ahí están. El pueblo dominicano puede tener plena confianza en el PLD de que no vamos a gobernar contra el pueblo, porque este gobierno sí, este es un gobierno antipopular, es un gobierno que está gobernando contra el pueblo dominicano, contra las empresas, contra las microempresas, contra los empleados, contra los desempleados. Esa es la naturaleza de este gobierno, porque no podemos olvidar de que el gobierno de Luis Abinader fue una reacción, y uso la palabra reacción, a los gobiernos del PLD, a los gobiernos del PLD. Explíqueme eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, usted lo ve con sus ejecutorias. Tan pronto llegaron, comenzaron a destruir la burocracia estatal, desmantelar la burocracia estatal. Personas que tenían 20 años, 18, 15 años en la burocracia estatal, que se habían formado, que no eran PLDistas necesariamente, sino que ingresaron a la administración pública en los años que gobernó el Partido de la Liberación Dominicana. Gente experimentada, gente que habían sido beneficiados de cursos, de entrenamientos, en programas. Esas personas las sacaron de manera grosera, muchos ni siquiera con sus prestaciones laborales. Por eso usted ve el mayúsculo desorden. Hay 99 desacatos de parte del gobierno, del Tribunal Constitucional. Pues ya tú ves, ya tú ves, 99. Eso es una vergüenza, eso es un abuso. Porque detrás de esos 99 que tú haces mención, Edmundo, hay seres humanos, hay familias. Eso es dolor, eso es una barbaridad que está ocurriendo. Entonces, si tú ves el desmantelamiento del 911, ¿por qué tú permites que se desmantela el 911? Cuando eso fue una respuesta correcta a la situación de indefensión que tienen las familias más pobres, que tenían que trasladar un familiar en la cola de un motor, o en la cama de una camioneta, o meterla en un carro público, a piñado. Eso fue la solución del 911. Pero ¿por qué esta gente lo hace? Porque están en contra de eso. Ellos quieren utilizar esos recursos para otras cosas. ¿Cómo tú, cómo tú, si tienes corazón, si tú amas al pueblo dominicano, tú vas a destruir o debilitar o precarizar el programa de medicamentos de alto costo? Cuando tú sabes que ese programa le puede salvar la vida a tu madre, a tu tía, a tu hermana o a una hija. Entonces, ellos lo saben, no son inocentes. Entonces, tan pronto llegaron, fueron desmantelando. ¿Qué hicieron con el programa de alimentación escolar? Personas que habían adquirido cocinas, que habían ganado licitación para producir los alimentos del desayuno o del almuerzo escolar. Le quitaron sus licitaciones. Pero ¿tú sabes lo que ha sucedido? Que se lo han dado a perremeístas que no tienen ni cocina, ni experiencia, ni nada. Y entonces, esos perremeístas que ganaron supuestamente la licitación del programa de alimentación escolar, han contratado, subcontratado por la izquierda, a esas cocinas de propietarios que tuvieron esas licitaciones en los gobiernos del PLD. O sea, este ha sido un gobierno abiertamente antipopular. Por eso el pueblo le llama el gobierno de los popis. O sea, el gobierno de los ricos, porque solamente piensan en los ricos. Está bien que los ricos tienen derecho a existir, a prosperar, y está muy bien. Crean empleo, crean riquezas, tienen todos sus derechos constitucionales. Pero también los pobres, también la clase media, no solamente los popis. Entonces, eso es lo que se va a debatir el 19 de mayo, Edmundo. La alianza de rescate el CD. Sí. Hubo una última presentación el lunes de Semana Santa. Sin embargo, se ha manejado, vuelvo con el relato, el hecho de que no tuvo, no mandó ningún mensaje contundente que dijera que la alianza está homogénea, que no hubo un mensaje contundente de que van a enfrentar unidos a la oposición. Estamos unidos. Al gobierno. Lo que pasa es que la estrategia del gobierno, muy hábilmente, ellos quisieron instalar este relato. Si no llevan un candidato único, no hay tal unidad. Si no llevan un candidato único, no hay tal unidad. Y no caímos en esa trampa. ¿Por qué? Porque Abel Martínez y el PLD va a buscar sus votos debajo de las piedras. Lo va a hacer Leónel Fernández también. Porque tanto Abel, como Leónel Fernández, como Miguel Vargas quieren ser presidente de la República. Entonces, nosotros entendemos y seguimos creyendo que la mejor estrategia es que los tres, cada uno con toda su fuerza, con todo su empeño, con toda la ilusión, pues salgan a buscar los votos debajo de las piedras. Lo que hubiese querido el gobierno es que nosotros llevásemos un candidato común. Que no sabíamos cómo eso iba a impactar en los electores. No sabíamos cómo iba a impactar. Ahora, cuando ocurra, si es que ocurre una segunda vuelta y el PLD no se va en la misma primera vuelta, si eso ocurre, lo que usted va a tener es una gran desmoralización de los votantes PRMistas y de los propios operativizadores del PRM. Porque ellos han vendido, eso que tú decías, el relato de la invencibilidad. Pero cuando se demuestre que van a ser vencidos o que han sido vencidos, ahí se desmoronan. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros en ese acto logramos el propósito anhelado de nuestra tropa. Cuando me refiero a nuestra tropa, a la tropa de las tres organizaciones. De que sus grandes líderes se dieran un gran abrazo y pudiera existir esa foto de familia. Ese evento, para decirlo en términos muy coloquiales, estaba pago solamente con esa foto. Cuando ellos se levantaron la mano y cuando se dieron el abrazo a los grandes líderes de las tres fuerzas. Pero además, hicimos un anuncio importantísimo. Y es que no solamente estamos unidos para derrotar al PRM y al Eugenio Binader. Sino que vamos a seguir unidos para gobernar. Allí, en la intervención que hizo Miguel Vargas, se anunció que a partir del 16 de agosto, cuando una de las tres fuerzas políticas, yo estoy convencido que lo será el PLD y lo será Abel Martínez, gobierne la República Dominicana, va a ser un gobierno compartido. Es decir, que los ministerios, las direcciones, los puestos, van a estar distribuidos con responsabilidad entre las tres fuerzas políticas. Es algo muy importante. No solamente estamos unidos para ganar, sino también para gobernar. Es decir, el mensaje de que hay una integración real. Así es. Y hay una gran fraternidad del mundo. Yo estoy recorriendo el país junto con Abel, acompañándolo en su recorrido. Y entro en contacto naturalmente con compañeros de la fuerza del pueblo, del PRD, y noto esa gran fraternidad. Muchas veces la gente piensa que, bueno, que los líderes, que las cúpulas, sí, pero en las bases. Es el pueblo llano, es el pueblo. Y son vecinos, se quieren. Y te voy a decir, en muchos casos, antes de que se diera la alianza rescate RD, muchos candidatos, alcaldes y regidores, habían llegado a acuerdos con sus vecinos de otras fuerzas. Habían llegado a acuerdos. ¿Por qué? Porque se conocen y saben realmente. Ellos no necesitan que una supuesta casa encuestadora desde la capital le diga cómo están sus números. Ellos lo saben. Roberto, como siempre, excelente su participación. Gracias, Edmundo. Se fueron aquí media hora y para mí fueron diez minutos. Y no nos dimos cuenta. Eso quiere decir que tengo que volver. Eso es, sinceramente. Gracias, Edmundo. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más en E.N. Meridiano.